¿Qué es el llamado a la comunidad? En la situación estamos exentos de una problemática que ya hemos pasado y no queremos llegar a esa situación. Nuestro compromiso es dar algo 24 horas en lo que tenemos, pero también que la gente nos ayude, nos ayude mucho a cuidarla y conservarla.